Música Nosotros hemos venido a gobernar y gobernar significa tomar decisiones y la toma de decisiones puede ser acertada o no y eso lo dirán los ciudadanos dentro de cuatro años pero no hemos venido a pasar el hilo Alto y claro, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza ha insistido en que gobernar implica tomar decisiones y no esperar a ver cómo sopla el viento Han pasado tres meses de esta imagen, de su toma de posesión y hoy ha sido día de análisis de balance de sus primeros 100 días de gobierno Música ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? 100 días con una primera crisis y no ha sido por el túnel de Vara de Reyn ni tampoco por la Casa de las Letras, sino que ha llegado por la no quema de la Cuba Es la primera vez que yo recuerde, ya llevo bastante en esto, que en los primeros 100 días se pide la dimisión del alcalde Falta de comunicación, yo lo acepto, puede ser legítima, pero al mismo tiempo creo que el debate que se ha generado en torno a, bueno, cómo poder hacer unos San Mateo que verdaderamente permitan una mayor concentración medioambiental lo doy por bueno Gran polémica en torno al fin de San Mateo, una vez terminado, lo que toca, por cierto, es limpiar Durante cuatro semanas y sobre todo por las tardes, el ayuntamiento va a intensificar la limpieza de las zonas más afectadas durante estas fiestas Para ello, se dividirá la ciudad en cuatro zonas Siempre hay zonas donde puede haber una mayor suciedad, como puede ocurrir, por ejemplo, no sé, en Gonzalo de Berceo Por el tema de las calderetas, pues puede haber algo más de suciedad que requiera una limpieza más intensiva En Rincón de Soto, este fin de semana, miles de personas han participado en uno de los encierros y estados más genuinos de cuantos se celebran, no solo en La Rioja, sino en toda España El toro de San Miguel volvía a despertar la máxima expectación, ya lo ven, ver como decenas de mozos se esfuerzan así en someter al animán Y en galanarlo con el manto y el collarón que honra al patrón del municipio, es un espectáculo único Lo comprobaremos y en deporte se lo contaremos Buena jornada para nuestros tres equipos de segunda B El Calahorra se trajo un punto del cuelo, el aro, los tres de Estella y la Unión Deportiva Logroñes también consiguió el triunfo en casa 4 a 0 le endosaron los blanquirrojos al Tudelano en un partido en el que fueron muy superiores y jugaron a un gran nivel durante los 90 minutos Me ha encantado el ritmo, la velocidad de juego, el siempre que hemos podido, hemos sido muy verticales Eso nos lo ha permitido las acciones técnicas buenas, ese primer pase bueno, ese control Yo creo que eso ha sido lo mejor Está marcada por tres verbos El verbo primero es imponer El segundo improvisar Y el tercero es deshacer Ni deshacemos, ni imponemos Y no sé cuál es el primer verbo Ya veo que... Improvisar Improvisar Me gusta porque ya por lo menos han cogido la triada de verbos Improvisar No, y la improvisación tampoco Yo creo que son temas meditados Lo acaban de ver 100 días de gobierno y dos visiones enfrentadas Hoy ha sido jornada de balance, de análisis de estos tres meses de Pablo Hermoso de Mendoza Al frente del Ayuntamiento de Logroño El alcalde ha insistido en que gobernar implica tomar decisiones y no espera ver cómo sopla el viento 100 días con decisiones polémicas como la marcha atrás del túnel de Vara de Rey O de la Casa de las Letras y la no quema de la Cuba 100 días han pasado de esta imagen El 15 de junio, Pablo Hermoso de Mendoza tomaba posesión como alcalde de Logroño Tres meses en los que se ha enfrentado a su primera crisis de gobierno por la no quema de la Cuba Una crítica que en su balance de estos tres meses Ha confesado incluso entender por la precipitación Pero gobernar ha insistido, implica eso, tomar decisiones Nosotros hemos venido a gobernar Y gobernar significa tomar decisiones Y la toma de decisiones puede ser acertada o no Y eso lo dirán los ciudadanos dentro de cuatro años Pero no hemos venido a pasar el hilo En estos 100 días, según el alcalde, se han acordado medidas importantes Como la marcha atrás de la Casa de las Letras O del túnel de Vara de Rey Siempre basándose, ha dicho, en datos y evidencias Y en la gestión del no despilfarro Ser un túnel es una opción mucho peor Sigue generando una herida en la ciudad Entonces, aparte de que es más caro económicamente Entonces eso, pese a que haya un... En la anterior corporación, un consejo político Nosotros, lo que os decía, tenemos la obligación De gobernar sobre datos y evidencias Respecto a planes concretos, Hermoso de Mendoza ha citado la puesta en marcha del CCR No solo como espacio cultural La creación de zonas pacificadas en los entornos escolares Y la peatonalización de la calle Guardia Civil Está cerrada al tráfico Cambiaremos el sentido La gente podrá entrar por... En vez de por Gran Vía, por Avenida Portugal Y esa calle, si todo va como esperamos Se sumará a la peatonalización de las otras dos calles Y conformará una supermanzana Respecto al presupuesto, el alcalde ha destacado Que se está viendo si la prórroga de 2018 Permite acabar el año Y que se está preparando el que viene Balance diametralmente opuesto El que ha realizado el Partido Popular de estos 100 días Su portavoz ha asegurado que el alcalde Logroño Envuelve su política de mazo con guante de seda Conorado Escobar le ha reprochado Que no haya explicado su programa de gobierno Y que oculte el pacto alcanzado con el Partido Riojano Y Unidas Podemos A su juicio, la imposición, la improvisación Y el deshacer todo lo anterior Marcan su gobierno Por eso, le ha reclamado un cambio de actitud Necesitamos un cambio de actitud Necesitamos un cambio de actitud Necesitamos un alcalde Que cambie el imponer, improvisar y deshacer Por consensuar Por colaborar Y por construir De cara a las elecciones del 10 de noviembre Hoy concluye el plazo para conocer Que coaliciones podrían concurrir finalmente En este contexto electoral Concha Andreu se ha estrenado Este fin de semana En el Comité Federal del PSOE Como Presidenta Autonómica El máximo órgano decisorio Entre congresos Se reunía con el objetivo De preparar a la formación Para las elecciones generales De ese 10N Y ofrecer una imagen de unidad y fortaleza A los desafíos y a los problemas Estable y coherente Que es lo que necesitan Ahí la veían La voluntad del partido Es que de cara a los comicios de noviembre Se repita el máximo número De listas posibles Con respecto a las elecciones de abril Y aquí en La Rioja va a ser así María Marrodán Y María Victoria de Pablo Volverán a encabezar las candidaturas A Congreso y Senado Les acompañarán de nuevo Juan Cuatrecasas Raquel Pedraja Y Abel Martínez En la lista a la Cámara Baja Y Pedro Antonio Montalvo Y María del Carmen Arana En la alta Y en las últimas horas Hemos conocido que en Santo Domingo El PSOE podría perder Esta misma semana La alcaldía PP y Muévete Santo Domingo Están meditando registrar Una moción de censura Contra Javier Ruiz Primer edil Tras las elecciones Del pasado mes de mayo Tomó posesión así El 15 de junio Pero ahora la negativa De Muévete Santo Domingo A negociar los presupuestos Acerca insistimos La posibilidad de la moción Junto al PP Que sacaría del consistorio Al gobierno de PSOE Izquierda Unidad Amaneces antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y creas la lluvia Y superas plagas y tormentas Y peleas contra viento Granizo Y cada día Empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso Hay un seguro especial para ti Agroseguro Más que un seguro La resaca de San Mateo Se nota en las calles Y más concretamente En algunas zonas Que se han visto afectadas Por la acumulación de residuos Por esta razón El Ayuntamiento de Logroño Decide intensificar La limpieza de las calles Y lo va a hacer Sobre todo por la tarde Las fiestas de San Mateo Se viven en la calle Y ahora es el momento De limpiarlas Durante cuatro semanas El Ayuntamiento de Logroño Inicia la campaña De limpieza intensiva De las calles más afectadas La eliminación De manchas en aceras Y red diaria Eliminación de pintadas Y grafitis En diferentes paredes Y murales de la ciudad Eliminación de rastros de obra Y también rastros Que hayan quedado pendientes De las fiestas de San Mateo Así como limpieza De mobiliario urbano Como juegos infantiles Bancos Farolas Para esta labor Se va a dividir la ciudad En cuatro zonas Y cada semana Se va a actuar Sobre una Por las tardes Hoy por la tarde Se va a actuar En la zona comprendida Entre la plaza del mercado Doce Ligero Muro de Cervantes Portales Norte La calle Norte San Gregorio Y San Francisco Esta actuación No supone un sobrecoste Para el Ayuntamiento Ya que está incluido En el contrato anual De limpieza Y se usará Una maquinaria variada Aprovechando la presencia Votar a un montón De circunscripciones De circunscripciones Todas las pequeñas Esa España vaciada Que tanto nos referimos Muchas veces Un apunte más El deporte infantil Va a ser protagonista Este sábado en la capital El minimaratón infantil Solidario Celebra su sexta edición Este año tendrá lugar El sábado 5 de octubre A las 7 y media de la tarde La prueba es de 800 metros Con salida desde el Parque San Adrián Y como en ediciones anteriores Habrá diferentes categorías Desde los nacidos en 2009 Hasta 2014 El precio por participar Es de 2 euros Irá íntegro a Cruz Roja Agradecimiento infinito A Deporte Ferrer A esta familia tan querida Por Cruz Roja Que siempre es solidaria Con nosotros Hacen todo lo que puedan Y más de lo que pueden Por beneficio de Cruz Roja Y todo lo que Cruz Roja Puede aportar A la solidaridad De la gente Ya sabemos que 2 euritos Es poco Y por eso animamos A que todos los niños De Logroño Partilipen en esta minimaratón Nuevo Renault Clio Diseñado para vivir Ven a la red Renault Y pruébalo ¡Suscríbete al canal! ¡El튼! ¡Vamos! 4-0 para los blanquirrojos en un encuentro completo y en el que fueron muy superiores. Con actitud y trabajo, pero sobre todo con ambición. Así afrontó ayer el partido la Unión Deportiva Logroñés, que enseguida generó peligro sobre la meta de Pagola. Andy, Ander Vitoria e incluso Ñoño, que fue del once inicial, pudieron haber marcado, aunque fue en el 22, cuando llegó ese primer tanto, un rechace que Andy aprovechó para superar al portero Navarro. Buscó el tudelano el empate, la tuvo Meseguer en su cabeza, pero falló y justo antes del descanso llegó el segundo de los locales, obra de Ñoño. En la segunda parte, los riojanos querían más, continuaron siendo ambiciosos y nada más arrancar ese segundo periodo, subieron al marcador el tercero. Ander Vitoria combinaba a la perfección con Rubén Martínez y este no se lo pensaba dos veces y batía a Pagola. El cuarto, apenas diez minutos después y también obra de Rubén Martínez, en esta ocasión tras una buena asistencia de Olaechea. Con el 4-0 el encuentro estaba visto para sentencia y aún con todo, los riojanos buscaron más goles. Raico, Roni e incluso Socorro trabajaron hasta el final y aunque no acertaron, la imagen de los blanquirrojos fue extraordinaria. Ayer, Sergio Rodríguez cumplió 102 partidos al frente del equipo blanquirrojo y se convirtió así en el técnico que más encuentros lo ha dirigido. Estaba contento con el resultado, pero sobre todo con el nivel mostrado por los suyos durante los 90 minutos. Me ha encantado el ritmo, la velocidad de juego, siempre que hemos podido hemos sido muy verticales. Eso nos lo ha permitido las acciones técnicas buenas, ese primer pase bueno, ese control. Yo creo que eso ha sido lo mejor. Evidentemente la predisposición ha sido extraordinaria, de intensidad, agresividad. Sabíamos que teníamos que hacer un partido agresivo en defensa y en ataque, pero me ha gustado mucho esa agresividad en ataque, esa verticalidad. Ya te digo, no parar el partido en ningún momento independientemente del resultado. Vamos, con el Calahorra se trajo ayer un buen punto de juego, empate sin goles en un duelo aburrido, pero en el que los rojillos tuvieron ocasiones, sobre todo al comienzo, para haber ganado. No acertaron y después tuvieron que defender el resultado con uñas y dientes. A pesar de las muchas bajas con las que Miguel Sola contaba para jugar ayer en Guijuelo, durante la primera media hora el equipo estuvo francamente bien y pudo haber marcado. Chaco y Jorge tuvieron las mejores ocasiones, pero no acertaron en sus disparos y a partir de ahí el encuentro cambió. Los locales se hicieron con el balón, el Calahorra sufrió sin él y el peligro del Guijuelo fue constante. En la segunda mitad, los rojillos buscaron sacar rédito de sus acciones a balón parado, pero tampoco atinaron. Fueron unos segundos 45 minutos más abiertos e igualados y con opciones para ambos. El Guijuelo continuaba siendo amo y señor del cuero y el Calahorra por momentos tuvo que defenderse. Al final, reparto de puntos y el bloque rojillo que suma uno más mantiene su puerta a cero y ya prepara el encuentro que el próximo domingo en casa le enfrentará a Alizarra. Con ese empate de ayer, el Calahorra continúa invicto y además sigue siendo con tan solo dos tantos encajados el equipo menos goleado del grupo. Buenos números para los de Miguel Sola que ayer no brillaron, pero cuando hizo falta se afanaron en defensa. Hay que seguir haciendo el trabajo todos los días. No nos vale que aún quedarnos ahora así, hemos trabajado bien hasta ahora. No, no. Esta liga es muy larga y hay que seguir trabajando desde arriba. Además, no solamente hay que exigirles a los defensas. Los de arriba son los que primero impiden que los contrarios lleguen en buenas condiciones a nuestra área y esa labor de todo el equipo y en eso también estamos trabajando bien. El aro encadenó ayer en Estella su segunda victoria consecutiva. Triunfo por cero goles a dos para los jarreros que le imprimieron un ritmo alto al duelo y se adelantaron en el marcador en el minuto 60 con este tanto de Chema Pan que fue el más listo en el remate. Ya en el tiempo de descuento era Ibra el que superaba en el mano a mano al portero local y sentenciaba el partido ante Alizarra. Ganar ayer al Izarra domicilio era todo un reto para el aro y el equipo riojano lo sacó adelante. Los jarreros llevaron el encuentro a su terreno y salvo en alguna acción aislada, balón parado, maniataron a los navarros que nunca estuvieron cómodos. Que lo que queríamos era ganarles a lo que ellos eran mejores y a lo que ellos hacen bien y la verdad es que muy contento porque como les he dicho en el vestuario, pues bueno, hemos ido a las gaunas y hemos ganado jugando de otra manera y hemos venido a Mercatondo y hemos ganado de otra manera. Por lo tanto, eso dice mucho del equipo, eso es una buena señal y la verdad es que muy contento y muy orgulloso de los chavales. Echamos un vistazo a la clasificación del grupo 2. La Real Sociedad B es líder con 14 puntos. También se encuentran en Playoff, Bilba, Leti, Valladolid B y Cultural Leonesa. Quinta es la Unión Deportiva Logroñés, sexto Calahorra y séptimo aro. Por abajo el puesto de promociones para el Burgos. En descenso están unionistas, leyó a Real Unión y Arenas. Las chicas del EDF encajaron ayer su primera derrota del curso, pero lo hicieron con la cabeza bien alta. Dos a cero para las de Logroña ante el Atlético de Madrid y en un duelo en el que estuvieron serias y supieron competir ante uno de los grandes equipos de la Liga. Ya sabes, cuando perdonas contra equipos tan buenos, pues te pasa lo que te pasa hoy. Pero este es el camino, yo creo que hemos venido aquí para demostrar que podemos competir, que estamos un poquito más cerca y, bueno, ilusionado. El ciudad de Logroño y Balomano ha vuelto a la senda de las victorias después de perder de siete goles en Cuenca. En esta jornada ha ganado de manera contundente a Canga. Se sitúa cuarto en la clasificación por detrás de Barcelona, Cuenca y Vidasoa. Buen partido el que jugaron los riojanos en casa con una segunda parte en la que fueron muy superiores. De hecho, llegaron a ir ganando al conjunto gallego hasta de 14 goles. De momento yo creo que estamos en buena línea. Aún perdiendo el otro día yo creo que podemos seguir ahí arriba y, bueno, lo hemos demostrado. Y un apunte más. El Campus Promete ha empezado la temporada con derrota 60-68 para las riojanas ante otros recién ascendidos como es el Clarinos. No jugó mal el equipo en Logroño en su regreso a la élite. De hecho, en un partido igualado afrontó los últimos cinco minutos dos arriba, pero en ese final no vio aro. Apagó un mayúsculo del Campus Promete ante un bloque insular mucho más ambicioso que le endosó un 0 a 10 de parcial y se llevó la victoria. Rincón de Soto, municipio de gran tradición taurina, ha vivido este fin de semana una de sus fiestas de mayor tradición. Atrae a miles de curiosos que esperan pacientes, varias horas de encierro de reses por sus calles hasta la llegada de un momento único. Es en el que se coloca un astado, el manto y el collarón que le convierten en el toro de San Miguel. El toro sale del cajón sujeto por una soga. Al otro lado, los mozos tiran con fuerza de él para fijarlo y proceder a colocarle como manda la tradición, el manto y el collarón. Así honran los vecinos de Rincón de Soto al toro de San Miguel que tras engalanarse recorre el trazado vallado que transcurre por el centro del pueblo ante la expectación de miles de personas que han aguardado pacientes horas de encierro previo hasta ver caer la noche. Una aquí y una allá y luego el último va el toro de San Miguel. Y cuando ya han sacado todos, echan todos a la vez y después el toro de San Miguel. Hasta los más pequeños conocen aquí la tradición que da nombre a la fiesta del toro de San Miguel. Reivindica en la localidad su destacada vocación taurina. El toro de San Miguel, buscando e indagando en los archivos, sabemos que se soltaban toros en la calle desde el siglo XIX. No en vano, Rincón de Soto volvía así ayer a disfrutar de una intensa tarde de encierros con la que se ponía el broche de oro a una maratoniana jornada festiva en la que las honras al patrón del municipio habían comenzado ya de madrugada con la aurora y posterior procesión que sirve también para bendecir el manto que por la tarde lució así este estado. Desde Rincón de Soto nos despedimos hoy. Mañana más. Buenas noches, señores. ¡Gracias!